Perú debería ir con Galeza en el arco unánime, ¿no? Sí, debería ir Galeza, sí. Yo no soy tan unánime. A mí sí me parece que le tienen que dar oportunidad a Carvalho. Tú no eres tan unánime, perfecto. O sea, no soy unánime. O sea, bueno, no es unánime. Ok, no es unánime. Tú tienes tu moción en minoría. Sí. Como también yo tuve mi moción en minoría, creo que fue el único que dijo que Gareca iba a convocar a Ormeño. Ok. No, yo también decía que iba a convocar a Ormeño. Bueno, lateral derecho. Corzo. Sí, hazlo Corzo, tiene que ser lateral. No creo que Gareca sea tan osado de colocar a Lora contra Brasil. ¿Por qué no? Contra Brasil, de repente no. ¿Por qué no? Por no hacerlo quedar mal a Lora. Porque necesita defender mucho y Corzo quizá le asegura por oficio, por experiencia. Y después con el correr de los minutos habrá que ver. Corzo, lateral derecho. ¿Trauco, de lateral izquierdo, o Marco López? Trauco, yo creo que no es lateral izquierdo. Trauco no. Ahí no estoy tan seguro. Ahí no estoy tan seguro. Porque López no es tan novato. Y López, si bien es cierto, tiene cualidades para desdoblarse y llegar hasta el fondo. hizo tan bien el papel de marca mejor que de marcador limitado. O sea, por llamar de alguna manera, tú no sales y no sales. Lo hizo tan bien que yo creo que para este partido con Brasil, si le dices a López y a Trauco, a uno de los dos... ¿Quién de los dos no va a salir a marcar? Yo confiaría más... O sea, no va a salir a proyectarse. Confiaría más en López. Ok. Yo creo que va a jugar Trauco, pero vamos a ver qué decir. En los centrales, Ramos y Abram. ¿Mantendrá Ramos y Abram? Sí. A mí me seré en Aráujo con Abram, pero bueno, debido a lo último que hemos visto, probablemente sea Ramos y Abram. Pero tú puedes ver a Araujo y Abram, pero la pregunta es si contra Brasil. Yo creo que contra Brasil va a ser más conservador. Ahí sí te doy la derecha. Ahí sí te doy la derecha en lo que le funcionó contra Ecuador, que es un rival parecido a Brasil en cuanto a que en altura Ecuador es muy superior a Perú. En este caso, Brasil es muy superior. Va a tratar de ser más defensivo y va a ser conservador. Yo opino que debería jugar Tapia con Cartagena y Yotun. Para mí también. Y además, el Perú-Brasil que se jugó en Lima por eliminatorias, Perú alineó a tres volantes en el medio, que eran Aquino, Tapia y Yotun. Ahora también podría ser Aquino, Peña y Yotun. O Aquino, Cueva y Yotun. Pero yo creo que va a necesitar a tres de contención. Por eso dice Tapia, perdón, Aquino no. Digo Tapia, Cartagena y Yotun. Porque necesita, creo, tres de marca. A mí me sigue faltando, digamos, esa posibilidad de tener Aquino, Cartagena, Tapia y Yotun. Porque a veces mandas todo y no te quedas con uno. No, digo, claro, me hubiese gustado tener a los cuatro y ahí sí, digamos, pensar como lo que tú decías, Cedi, de jugar con esos tres y tener por lo menos a Cartagena en la banca, ¿no? Ya sea si Aquino arrancaba o viceversa. Pero no tener una alternativa en ese sentido para una posición tan sensible. Sí, pues, ¿no? Vamos a ver ese... Tavara. Tavara es otro. No, Tavara es el reemplazante de Yotun. Sí, yo también diría eso más. Tavara más perfil Yotun, ¿no? Arias puede marcar bien y también... Arias puede ser. Ok, entonces, para ti, Carlos Univazo, que disentía. No, para mí, para mí... Tavara, Cartagena y Yotun. Para ti, ¿quiénes deben ser? No, más allá de lo que deben ser, para mí, esta vez, esta vez por lo menos va a jugar 4-2-3-1 y no va a poner 3 volantes porque mal que bien, digan lo que digan y sacando esta anécdota de Bascuñá, se arbitró bien o mal, con 3 volantes de marca le fue mal contra Brasil. O sea, se comió 4 goles. ¿Por qué tendría que repetir esa receta si esa receta... Bueno, fue nuestro mejor partido. Fue un partido increíble. No, pero Perú ya había jugado otro partido con 3 atrás y tampoco le fue bien. Con esa receta le ganó el amistoso con el gol de Abram fue con esa receta que ganó el amistoso. Exacto. Y aparte, el partido de eliminatoria contra Brasil, los 70 minutos más allá de Bascuñán, fue un partido redondo, muy bien jugado. Yo sí lo veo a Perú saliendo para empezar a imponerse en el medio a tratar de marcar y de jugar. Ok. Pero no regalándose ni tampoco tirándose atrás. Ok. Entiendo entonces que Carlos Esquivel, Gabriel, Eitan y yo pensamos que estaría más o menos bien Tapia, Cartagena y Otún. Carlos Univazo piensa diferente, que juega en Tapia y Otún y seguramente delante de ellos Cueva, ¿no, Carlos? Sí, claro. Y de punta a La Padula y en los extremos. O sea, nuestra pregunta que quedaría pendiente sería ¿quiénes son los extremos? Porque para nosotros debería ir Cartagena de titular y para Carlos Univazo debería ir Cueva de titular delante de la pareja de contención. O sea, claro, es 4-2-3-1 y los tres que van adelante son detrás de La Padula son Carrillo, Cueva y Peña. Peña va a volver a jugar, me parece. No, pero Carlos, ¿no crees que en el 4-2-3-1 iría en el de 10 Peña y de por izquierda Cueva, que ya lo demostró? Sí, 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 sí. Sí, claro, sí. Porque ya es el momento a Peña no se le ha dado la opción de jugar de 10. Sí. Se le ha hecho jugar como un volante más de marca. Ahora hay que soltarlo para ver cuánto rinde en una posición ideal para él. El partido con Brasil creo que hace que ese tercer volante esté más preocupado en defender que en atacar, ¿no? Y ahí, pues, un jugador como Peña no, digamos, explota las condiciones que necesita en un partido donde de repente poniendo a un Peña contra Venezuela de repente puede ser más protagonista porque va a estar más cerca al área rival, ¿no? Pero si estamos hablando de que vamos a experimentar más que hay que también arriesgar un poquito, pues no vamos a ser ultraconservadores en querer marcar, 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 hay que dejarlo jugar. Es que hay otra contradicción. Al final de cuentas, Carlos Esquivel, para ti deben ir dos de contención o tres de contención. No, para mí, para mí tiene que haber dos de contención y uno mixto. Cuatro, tres, tres. Está claro. Tres de contención, no, o sea, es Yotun, es Cartagena y Tapia. Ok. Yotun para mí es mixto. Extremos. Estemos. Carrillo, Cueva. Carrillo, Cueva y de punta La Padula. La Padula. O sea, para ti no arranca Peña. Ahora, si fuéramos, si realmente si Gareca fuera arriesgado, quisiera probar cosas. Cunivazo estaba diciendo cuatro, dos, tres, uno. Ahí se le dio cuatro, dos, tres, uno. Va Peña de diez. Ok. Cueva por la banda izquierda. Para arriesgar, yo creo que para arriesgar un poco y probar nuevas cosas, yo creo que Gareca, si no en este partido en alguno, debería probar con el esquema que usaba Marcarián, Cuatro, cuatro, dos. Con dos interiores que son Tapia y Yotun, Cueva, Carrillo y adelante la dupla que todos en algún momento queremos ver, ¿no? Ormeño y La Padula. Sería espectacular. Yo sí creo, yo sí creo que eso. Pero contra otro rival, no contra Martín. Por eso digo, no necesariamente el primer partido, pero eso debería probarse en algún momento porque tres, cinco, dos, no. Tres, cinco, dos, no. ¿Quién dice que jugar con dos delanteros es regalarte? A lo mejor, a lo mejor es tirarte a dos. Ahí sí puedes tener a tres de contención y tener solamente un creativo. Tres de contención de verdad, o sea, cuatro, cuatro, dos. Pero ahí ya no tienes extremos. Ya no tienes extremos. Ah, no, pues no, no tienes extremos, pero sin extremos se ha jugado. Toda la vida se ha jugado sin extremos. Brasil es un equipo que sí juega bastante por los extremos. Uruguay juega. Y Carrillo lo mejor que hace es jugar de extremos, ¿no? Claro. Mira, contra Ecuador yo dudo que haya jugado de extremos. Además, contra Ecuador no fue extremo. Además, en el fútbol de hoy, en el fútbol de hoy con la incidencia que tienen los laterales, tienes que jugar por extremos también cuando no tienes la pelota. Se necesitan los extremos. Pero, ¿cómo juega Uruguay? Uruguay con estos dos delanteros que tiene, que son Cavani y Suárez ya de hace mucho tiempo, juega, a ver, 3-5-2, 4-4-2, pero juega con dos puntas y no defiende mala. No te vayas tan lejos, sino, o sea, no nos desenfoquemos de Brasil. Brasil tiene a Neymar que te ataca por todo el frente de ataques, siempre está en el medio y tiene que haber dos de contención para mí, por lo menos para frenarlo, frenar los ataques que hayan por el medio. Yo coincido más con lo que tú dices, por eso, Cartagena y Tapia más como contención y darle más libertad ofensiva a Yotun. No darle la responsabilidad defensiva a Yotun de marca, por lo menos no tanta. Porque Yotun también cuando se le ha dado libertad para atacar lo ha hecho bien contra Paraguay en algún momento lo hizo así. Yo les doy mi once y cada uno suelte el suyo rápidamente. Yo les doy mi once. Al Arco Galese, Defensa, Corzo, Ramos, Abrán, Trauco, Mediocampo, Tapia, Cartagena y Yotun. Extremos, Carrillo, Cueva, de Punta, La Padula. Tu equipo, Gabriel Casimiro. Solo para contra Brasil, ¿no? Contra Brasil. Contra Brasil. Igual, Galese, Corzo, Ramos, Abrán, Trauco. Para mí Trauco porque Trauco, ojo, que no perdió el puesto por mal rendimiento. Perdió por suspensión. Tuvo que poner a López, ¿no? Por eso. Tapia, Yotun, Cartagena. Sí probaría a Yotun un poco más adelante, ¿no? Delante de Cartagena y de Tapia, Cueva, Carrillo y La Padula. Ok. Tu equipo, Carlos Esquivel. A ver, contra Brasil. Sigo conservador, con Galese. Está bien Corzo. Dijiste que a Arvalo hace un rato. No, no, no. Yo creo que a Arvalo le tienen que dar un partido de titular, pero bueno, contra Brasil, conservador. Ok. En esa te la doy porque vamos a ir a lo seguro, como quien dice, o a lo conservador. Galese. Después, Corzo, por izquierda, Marcos López. Ramos, Abram, Tapia, Cartagena, Yotum, y después quiero verlo, espérate un segundito porque ya se me están, se me están a Cueva, a Cueva, y arriba quiero verlo a La Padula y a, a La Padula y Ormeño. Dos puntas contra Brasil. Dos puntas contra Brasil y después cuatro volantes. Yo no quiero ver extremos y que mis laterales no se manten. Ok. Se tira a la piscina sin saber si hay agua. Eitan. No, no, yo que, o sea, ¿por qué dices eso? Como menospreciando, menospreciando mi formación. No seas sensible, señorito. no, pero tú estás, estás vituperiando mi, mi, mi alineación. No vi tu pereo nada, serénate, moreno. Tranquilo nomás, señorito. Tranquilo colorado, ya, bueno, ya, ya, yo te voy a aceptar. Ya, terminaron, ya. Nada, yo coincido con la misma alineación que tú has dado, Edi, pero para mí, en la defensa central, sí, creo que debe ser Araujo, en vez de Ramos, para mí. Ok. El único cambio. Carlos. No, para mí es, este, Dales, Corzo, Abraham, Araujo, Trauco, Tapia y Otú. Araujo. No, perdón, Ramos, Ramos, es que como sale de memoria, no, Ramos, Ramos. Y adelante, Tapia y Otú, va por derecha a Carrillo, por izquierda va a Cueva, al centro Peño, y adelante va la Padula. No va a ser locuras, creo, en este partido, locura entre comillas, ¿no? Porque arriesgar siempre es bueno, o hacer cosas nuevas, pero no la va a ser en este partido, obviamente. No. Gracias.